Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Victoriano Arenas en esta primera sede del 2024. Hoy nos encontramos aquí en el Estadio Saturnino Moure para vivir una nueva presentación del equipo de Oscar Morali, que hoy enfrenta al complicado Ituzahingó. El equipo de la zona oeste de Gran Buenos Aires quiere venir y dar el batacazo aquí frente a Victoriano Arenas. Mi nombre es Guido Frank, estaré a cargo de los relatos y como siempre me acompaña el gran Andrés Tirá. Muy bien, y con las cámaras de Guido Colunga, con la producción integral de Eduardo Piedra Buena, el partido lo vas a ver en todos, uno te ve, juega Victoriano, juega el Cava, acá en la Isla del Sol, en Frenta Ituzahingó. Y para tener en cuenta varios regresos el día de hoy, porque Morali puede volver a contar con Caló, con Duarte, con Chaparro, lamentablemente no va a poder tener el plantel completo porque Matías Rodríguez sufrió la quinta tarjeta amarilla a la fecha pasada frente al porvenir y deberá cumplir una fecha de suspensión. Más allá de eso, creo que el Mosquito ya tiene el once en la cabeza. Por supuesto, esperaremos a que se confirme la alineación titular, que por supuesto querrá cortar esta fatídica racha de nueve partidos sin triunfos, producto de siete empates y dos derrotas. Las dos justamente aquí. En el día de hoy, cuando piste el árbitro, se van a cumplir 49 partidos sin que le den un penal a Victoriano Arenas. Una racha realmente histórica. Veremos si el día de hoy se corta o habrá que traer una torta de feliz cumpleaños para los 50 y tratar de alguna manera que no le metan tanto la mano en el bolsillo a Victoriano. Y te voy a sumar algo más. En estas 20 fechas que lleva disputadas, ya son siete las tarjetas rojas que sufrió Victoriano Arenas en estas jornadas. Algunas polémicas, otras no tanto. Lo cierto es que no viene siendo favorecido por los arbitrajes. De hecho, te diría que viene sufriendo varias equivocaciones por parte de los árbitros. Esperemos que el día de hoy sea la excepción y se pueda transcurrir el partido de la forma que queremos todos. Que sea un buen espectáculo y que la gente se vaya por lo menos conforme, por lo dado por los 22 protagonistas. Y que el árbitro, por supuesto, no incida en el resultado. Que arranque entonces. Está espectacular el terreno de juego para ver fútbol. Ya estamos acá. Somos Todos 1 TV. Sigue Sotelo con el balón. Juega para Serrano. A ver qué hace Serrano. Entrega mal. Recupera a Robles. Pelotazo largo. Córdoba. De cabeza. Se anticipaba Lucas Pérez. Aquí. La lucha, Victoriano Arena. Chaparro y Estabón.